Chavales, no olvidéis por favor de suscribirse con la campanita Porque este año vamos a por el vídeo Y tampoco olvidéis poner el código ARTA para tener cruces novia y aprobar todas las asignaturas este año Ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo ¿Te gustan culonas o tetonas? ¿Cuándo perdiste la virginidad? ¿Cuánto cobras? ¿Tendrías algo conmigo en tu cama? ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo programa ¡Más que hay un gran programa! Pues el programa de ARTA GAME Donde este capítulo va a ser preguntas super salseantes y super incómodas Bienvenidos al programa de ARTA GAME Preguntas Salseantes Me lo he currado, ¿eh? Me lo he currado, ¿eh? Preguntas Salseantes ARTA GAME Amigos y chavales, como el mismo nombre indica, preguntas salseantes va de que vosotros me hacéis las preguntas menos salseantes No es mentira, os habéis pasado muchísimo, cabrones Habéis ido todo el mundo a pillarme En estos vídeos voy a responder las preguntas más picantes, más incómodas que toquen mi persona Y vosotros diréis ARTA, ¿de dónde vas a sacar las preguntas? Amigo, es que no me sigues por Instagram Chavales, tenéis el Instagram en la primera línea de la descripción, que es una cosa gratis Subo muchísimas stories muy interesantes y unas fotacas increíbles Así que ir a seguirme en la descripción, mi nickname, por así decirlo, de Instagram es ARTAMIO Lo estáis viendo por aquí Es muy bonito el nombre Chavales, no olvidéis por favor de suscribirse con la campanita Porque este año vamos a por el millón Y tampoco olvidéis poner el código ARTA para tener cruces novia y aprobar todas las asignaturas este año Y tengo que confesaros una cosa Chicos, música épica He elegido las preguntas más salseantes de absolutamente todas las que me habéis enviado Me habéis enviado alrededor de 1500 preguntas Y os prometo que he seleccionado las más salseantes Todas las preguntas más salseantes estarán en este vídeo Y cuanto más vayáis avanzando, más caliente se va a ir poniendo esta cosa Así que yo me quedaría hasta el final del vídeo Así que yo cojo mi precioso móvil y vamos a leer la primera pregunta Vale, chavales, la primera pregunta nos la hace mi amiga Sandra Navarro Nos dice ¿Tienes hermanos? Pues sí, Sandra, en muchos vídeos ya ha salido un hermano mío Que es mayor y vive en Valencia Tiene 21 años y me llevo genial con él y es un puto grande La primera preguntita ha sido más o menos de calentamiento Ya, a partir de las segundas vais a flipar un poquito Y se os va a caer el ojete al suelo ¿Qué opinas sobre el clickbait? Aquí hay que aclarar muchísimas cosas Lo primero es que todo el mundo tiene mal conceptuado el concepto de clickbait Clickbait significa incitar al click Por eso está hecho con click y bait Bait es batir y click es clicar Por lo cual la expresión clickbait es batir al click Es decir, que tú veas la miniatura, el título y que le des a click Eso es lo que es el clickbait Pero ahora mismo toda la plataforma son chavales que no tienen cabeza Y si un vídeo le parece al chaval muy interesante Pues directamente comenta Ah, es clickbait y es clickbait Pues yo me cago en tu puta madre Si te entretene el vídeo, ¿qué más das que sea clickbait que no? Tú pásatelo bien y ya está ¿Te gustan culonas o tetonas? Madre mía, este vídeo se está poniendo de mejor en mejor De más caliente a más caliente ¿Qué pasa aquí? Buah, pues si tengo que elegir, la verdad es que elegiría los glúteos Porque los pechos en realidad si son demasiado grandes te molestan al fin y al cabo Imaginaros tener dos pelotas aquí de 50 kilos y llevarlos todo el día Creo que me estoy mojando demasiado en este vídeo Todavía no han venido las mejores preguntas ¿Te desnudarías de toda la ropa sin nada encima y que salgas delante de la cámara cuando grabes? Sí, amigo, tío, es que mira, de hecho ahora mismo lo iba a hacer Iba a quitarme toda la ropa para aparecer sin ropa en este vídeo Pero como comprendes, amigo, esto es YouTube y no Pornhub Si quieres ver a personas desnudas, YouTube no es tu sitio, amigo ¿Tus padres te han pillado alguna vez con una chica o haciéndote una...? Chavales, esto fue una dura historia En 1940, cuando estábamos en la guerra de Vietnam Había una soldada americana que estaba muy buena Estaba herida, tenía un barrazo en la espalda Yo corrí y la salvé Y justamente cuando la iba a besar Apareció mi padre ahí por el campo con un caballo, ¿sabes? ¿Qué pasa, harta, tío? Vamos a grabarnos unos vídeos Pues no, amigo, soy un maldito ninja ¡Nunca me han pillado! ¿Cuándo perdiste la virginidad? Harta se fuerte y cuenta a todo el mundo lo que pasó Chavales, no sé si estaréis listos para escuchar esta historia Pero es muy larga, es que no sé cómo contar esto Chavales, soy virgen Fin de la historia, hermanos Y seguro que me va a venir el típico chaval chulón Pero, harta, yo tengo 10 años y no soy virgen Pues, amigo, que sepas que vas a tener una hermana en 9 meses ¡Saldrías conmigo vivo en Alicante, pego! Niña del 2007 FMI o vendedor ¡No, no! No, no, por favor, pará, no, no, no De verdad que iba a decir que no, por favor, pararos tranquilos Chavales, vienen las dos preguntas que más se han repetido en las preguntas, básicamente ¿Tienes novia? ¿Por qué me lo recuerdo? El ojo de harta siempre está atento Y la pregunta que más se ha repetido es la siguiente ¿Tendrías algo conmigo en tu cama? Santa María de todos los santos, de todos los pecadores Que Dios nos bendiga a todos, sálvame, llévame a tu reino Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino Este hombre nos pregunta ¿Con cuántas te has besado? Pregunta pura Pues la verdad es que no las cuento en plan Me he besado con una, dos, tres, cuatro, cinco ¡No! Pero más o menos en general te podría decir Hombre, tampoco me voy a decir 300 Porque si no iría muy de fantasma Pero te digo que con unas 5 sí Soy una del palacio de congresos que estaba en el McDonald's ¿Quién era el que quería nuestro Instagram? ¿Cómo, Paula? ¿Qué dices? ¿Qué palacio de congresos? ¿Qué me está diciendo esta chavala? Si yo no salgo de mi casa ¿Qué palacio de congresos? ¿Qué dices? ¿Qué maltonas? ¿Venderías tu cuenta por un millón de euros? Podría quedar muy bien decir No chicos, es que era todo el mundo a vosotros Nunca vendaría mi cuenta de canal del youtuber ¡No! Pero chicos, un millón de euros es un millón de euros Obviamente vendería una cuenta de 400.000 suscriptores ¡Por un millón! Simplemente haría 24 vídeos al día diciendo que me he abierto otro canal Y ya está Vosotras seguís disfrutando de mis vídeos Yo tengo un millón de euros Y nada cambia Y ahora mismo los que me digáis que no aceptarías un millón de euros por vuestra cuenta No me mentáis Anda, por favor, iros a tomar por culo Porque todo el mundo sabemos que sí que lo harías, tío Es un millón de euros, tío ¿Cuánto cobras? Mira, este mes he generado esto en Youtube No tengo ningún problema, chavales Quiero decir que el dinero no me cae así porque sí El dinero que yo cobro de Youtube es totalmente merecido Ya que en mis vídeos hay anuncios Una parte de esos anuncios el dinero solo queda a Youtube Y Youtube me da la respectiva parte a mí O sea, el dinero que estoy cobrando es el dinero que estoy generando ¡Punto pelota! Ojo, chavales, que esta es interesante ¿A quién escogerías? ¿A una mujer millonaria fea o a una mujer hermosa pero pobre? ¡Ostras! Esto es depende Si yo fuera pobre, escogería a la mujer millonaria y fea Por la simple cuestión de sobrevivir y vivir bien, comida buena y toda esa pesca Pero si yo fuera una persona de clase media o de clase alta Elegiría a la mujer hermosa pero pobre Ya que con el dinero que ganaría, pues podríamos hacer cosas en plan tipo Buena comida, buena casa y toda la pesquería ¿Alguna vez le has hecho los cuernos con otra persona? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Es decir, este hombre quiere saber si básicamente ha pasado lo siguiente Que yo estaba con una chica y básicamente he cogido estando en una relación con esa chica Y me haya ido a besar con otra o a hacer cualquier cosa Y amigo, no Si estoy con una persona, estoy con ella Porque hacerme caso chicos, la cosa más importante de absolutamente todo el mundo Después de la salud es la fidelidad de una persona Una persona no te cambia por otra persona que sea mejor que tú Te cambia por una que sea más fácil Teneros en la cabeza y seréis los putos amos de la vida ¿Dejarías de subir Fortnite por otro contenido pero ganando más dinero? Esto depende Si el otro contenido me hace más feliz que Fortnite, obviamente sí Si hago contenido que me gusta más que Fortnite y encima me dan más dinero Pues obviamente lo haría Y obviamente sin dejaros tirados a vosotros Si veo que ese nuevo contenido no os mola Me daría igual cuánto me pagasen Yo haría el contenido que os mola a vosotros Así que no os preocupéis ¿Quieres mostrar tu voz en público? No, es una cosa personal y yo creo que tiene que quedar entre mi mujer y yo Si tengo mujer, a lo mejor me quedo con 200 gatos en mi casa Jamás veo a una mujer en mi casa ¿Cuánto te mide? 50 metros ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? Pues la verdad es que no recuerdo ningún caso en que mis padres me hayan pillado haciendo una cosa de esas ilegales ¡Ilegalísimo! No, la verdad es que no Y la última pregunta de este vídeo es de mi amigo JuanAntonio09 ¿Cuál es el regalo más feo que te han hecho? Pues si te digo la verdad Todos los regalos que siempre me hacen me gustan Nunca he dicho, hostia, qué regalo más mierda La verdad es que no Así que chavales, espero que os haya encantado este vídeo No os olvidéis de seguirme por Instagram que está aquí abajo en la descripción Que va a haber más preguntas al si antes Yo he sido Arta, no olvidéis suscribirse con la campanita Súper importante a la campanita Utilizadme contigo, hasta la tienda de Fortnite Que ha sido ArtaGame, vuestro youtuber de confianza ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!